Minutos por la sostenibilidad ¿Qué es la economía circular? ¿Cómo se vincula con la sostenibilidad? La economía circular no es una nueva idea, sí un nuevo concepto. Es algo que ya se hacía antes y en lo que la economía social es pionera. Podríamos decir que se encuentra en el marco de las economías transformadoras. El sistema económico actual no es sostenible. Vivimos en un modelo económico en el que prima el famoso producir, consumir, tirar y así sucesivamente. Actualmente la economía está basada en un proceso lineal cuyos principios básicos son el crecimiento económico permanente con el consiguiente deterioro del medio ambiente y un consumo constante. La economía circular es un planteamiento económico que busca mantener los productos, los materiales y los recursos durante el mayor tiempo posible en el sistema económico, reduciendo al mínimo posible la extracción de recursos naturales del medio ambiente, la generación de residuos y el daño a los ecosistemas. La economía circular involucra a todos los agentes económicos. ¿Cuál es el objetivo de la economía circular? El objetivo de la economía circular es conseguir un modelo económico más sostenible. Para lograrlo, propone un modelo productivo que permita que el valor de los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y que durante sus procesos de elaboración y uso, al final de su vida útil, los residuos que se generen en las emisiones sean mínimas. Para ello, hay que cambiarlo todo. En la fase de elección de las materias primas a utilizar, se utilizarán las materias primas recicladas. En la fase de diseño, se pasa a hablar de codiseño. Se evitará la obsolescencia programada, todos los productos serán reparables y reutilizables y al final de su vida útil, sus componentes podrán ser separados y así reciclarse fácilmente. En la fase de la producción, se reducen las emisiones en el propio proceso productivo y en la distribución. La vida útil es cada vez más amplia. Se fomenta lo que se conoce en la academia como servitización, es decir, la no propiedad de los productos, sino el consumo o uso colectivo de los mismos. Se van a fomentar las plataformas de segunda mano y de reventa. La fase final de tratamiento de los residuos también es importante y es la más conocida. Se reciclarán al máximo y estas materias primas volverán al inicio del proceso. Es por ello que hablamos del proceso circular. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? En primer lugar, la economía circular tiene que crecer. Exige un compromiso a largo plazo a todos los niveles, desde los propios estados a las regiones y las ciudades, pasando por las empresas y la ciudadanía. Es necesario seguir desarrollando legislación concreta de obligado cumplimiento para que la economía circular se aterrice en la práctica. Que además ésta sea accesible. Que en el desarrollo de la legislación se tenga en cuenta a las pequeñas y medianas empresas y a las entidades de economía social. Muchas empresas de esta naturaleza les cuesta más sumarse a la transición a la economía circular porque se requiere de una inversión inicial fuerte y muchas no pueden acometerla, aunque en ocasiones son las más interesadas en sumarse al movimiento de la economía circular. Así que desde las instituciones se debe promocionar y fomentar ayudas para este tipo de empresas e iniciativas. Se deben incorporar incentivos, además como la llamada fiscalidad verde, o perfeccionar en la práctica la contratación pública responsable. Aún así, los sectores más críticos consideran que desde un punto de vista ambiental es una opción muy interesante, pero muchas veces no es suficiente. Habla muy poco de los límites de los recursos naturales y no se fomenta un cambio en las necesidades de las personas y en la publicidad. Por lo tanto, sería interesante que la economía circular atendiera estas críticas y mirara hacia esa dirección. Gracias. 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 Gracias.